Mi nombre es Miriam Barraco, soy investigadora en manejo y fertilidad de suelos del INTA de General Villegas. Hoy estamos en un encuentro lechero en el establecimiento San Silvestre de Trenquelauken. Estuvimos abordando aspectos relacionados a la fertilidad física y química de los suelos. Siempre en estos encuentros lo que tratamos de valorizar es qué indicadores de suelo el productor debe medir, ya sea a través de un análisis químico, como puede ser el contenido de materia orgánica, pH, nutrientes, como así también algunos problemas físicos que se están detectando, es decir, saber si los lotes están o no compactados. Soy Marianela Díez, ingeniera ambiental y trabajo en la estación experimental de INTA Villegas. Nos tocó comentar acerca de la utilización agronómica de las camas que resultan de este tipo de sistemas. A qué se le llama valorización de residuos orgánicos y qué importancia tiene eso en la economía circular y en la sustentabilidad de los sistemas. Tuvimos comentando los pasos que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar un plan de uso agronómico y por último comentando acerca de los beneficios que tiene en el cultivo y en el suelo aplicar este uso de enmiendas.